Agradecer que nos hayan hecho partícipes de este acto y sobre todo yo creo que felicitar tanto a Cámara de Comercio de Linares, Cámara de Comercio de España, su alcalde, por esta iniciativa, por esta, además el nombre creo que no puede ser mejor para la ciudad de Linares que es la mina y marca una línea directa que es lo que la Unión Europea nos viene pidiendo. Nos pedía dos líneas, la revolución verde y la transformación digital y esto es un ejemplo de transformación digital y por eso también su financiación tanto con fondos europeos como en su caso también con recursos de la propia Cámara de Comercio que creo que también dice en el ámbito de la colaboración como anteriormente exponía. En segundo lugar está enfocado muy directamente a lo que creo que debe ser y el alcalde así lo exponía el futuro de la ciudad de Linares, de la provincia de Jaén y de Andalucía y es el I más de Masí, la innovación, el desarrollo, la investigación y también desde el punto de vista de la transformación digital y las nuevas tecnologías y les doy un dato, en el año 2007 en Estados Unidos de las cinco primeras empresas del mundo solamente había una tecnológica Google, hoy cinco años después las cinco primeras empresas del mundo son tecnológicas, Google, Facebook, Apple, Amazon y Microsoft. Yo creo que eso marca una línea hacia donde tenemos que ir y que hayan hecho esa apuesta creo sin duda que es un acierto y que será, repito, muy bueno para Linares, muy bueno para Jaén pero también muy bueno para Andalucía. Y por último yo creo que esto también enlaza con aquel proyecto que elaboraron hace un par de meses más o menos el alcalde de la ciudad junto con el presidente Juanma Moreno que se acuerda que junto con la cesión de Santana y los seis millones para el polígono también hay otros cinco millones que el alcalde acordó con el presidente intentar hacer para el desarrollo de empresas, de emprendimiento, de startups y yo creo que ese complemento será un elemento esencial también para este desarrollo de coworking que yo creo que lo importante realmente no somos nosotros en este caso sino la oportunidad que tiene cualquiera de ver toda la gente que está aquí con sus proyectos innovadores para que nos demos cuenta que desde Linares, desde Jaén podemos hacer cosas diferentes y cosas que representan algo importante para no solamente para la comunidad autónoma sino bueno pues aquí está el alcalde mejor pero bueno yo lo que conozco y si no que me corrija él se está trabajando con la con la vicepresidencia de la Junta de Andalucía que se me ha encargado se está trabajando para darle la fórmula jurídica para que en breve sea ya una realidad de las arcas y se definan aquellos aspectos en los que va a ser realmente la inversión. Yo creo que eso es muy importante porque el alcalde venía planteando desde el primer momento la necesidad de poder tener también capacidad de gestión en el polígono industrial y creo además que van a haber respuesta muy rápido de ese trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento junto con el resto de administraciones, junto con la Diputación, junto con la Junta de Andalucía, incluso también con el Gobierno de España para que eso sea una realidad y luego los apoyos económicos que son los que permiten aquellas necesidades que hay que sea una realidad, vamos, que se puedan transformar.